No comprendo, puedo ver que el amor que un día yo te di Me ha llenado tu interior y es por eso que te vas Alejándote de mí y sin mirar atrás, hacia atrás Pero yo, corazón, entendí en el tiempo que pasó Que no nos servía ya la locura de este amor Que un día sí se fue y nunca más volvió, ya no volvió Y ahora estás tú sin mí, ¿y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí, oh para mí Y ahora estás tú sin mí, ¿y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí, oh para mí ¿Por qué te vas, güey? Boca de corazón, quiero que regreses Y ahora estás tú sin mí, ¿y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí, oh para mí Y ahora estás tú sin mí, ¿y qué hago con mi amor?